Hola, soy Rodolfo Pérez, soy de Alienware en Chile y los invito a conocer el nuevo producto, el M15 de nuestra línea Alienware El M15 corresponde a nuestra línea que tiene montados los procesadores Ryzen 7 y Ryzen 9 para estas características, en donde tenemos también orientado a, obviamente, los gamers más exigentes Una de las cosas principales en las cuales nos enfocamos en este equipo en particular es en cómo podemos sacar el calor dentro del equipo Tiene una plataforma de refrigeración totalmente revolucionaria que usa hoy día una aleación súper específica de galio con silicio para poder reemplazar la pasta térmica que poníamos encima a los procesadores antiguamente Adicionalmente a eso, se rediseñó también el sistema de enfriamiento por aspas hoy día tenemos el doble de aspas, que es capaz de mover más de un 130% más de aire de adentro hacia afuera del equipo Hoy día lo tenemos en configuraciones, como les comentaba, de Ryzen 7 y Ryzen 9 también montando las nuevas tarjetas RTX 3000 de NVIDIA Pueden tener distintas configuraciones y también en el caso de memoria RAM ya montamos también memoria RAM de DR5 que soporta, en ambos casos, hasta 64 GB Los invitamos a encontrarlo directamente en PC Factory que ya está a la venta, tienen que apurarse porque esta primera ola no llegaron muchos así que tienen que apurarse para poder conseguir dentro de los primeros así que lo pueden conseguir en cualquiera de la RAM de PC Factory ya sea como tienda física o también online En Instagram tenemos Alienware, que es nuestra cuenta oficial ahí pueden ver absolutamente todo también tenemos un canal de YouTube también con algunas cosas que están en inglés pero efectivamente siempre tiene también lo último, tiene los subtítulos así que se puede revisar también y obviamente en nuestra página web de Alienware.com y desde acá del lanzamiento del M15 de Alienware le mando un saludo cordial a mis amigos de Paguá ahí, directamente a ellos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.